Ante la decisión del Gobierno de Jalisco de que el cierre del ciclo escolar 2019-2020 se haga a distancia, pues las más de 13.000 escuelas se mantendrán cerradas, la Secretaría de Educación informó el calendario de fechas que deben tener presentes los alumnos y los padres de familia para los niveles de preescolar, primaria y secundaria. Mediante un comunicado, la Secretaría de Educación dijo que la prioridad es evitar el riesgo de transmisión del coronavirus entre la comunidad educativa. El cierre del ciclo escolar podrá darse a distancia gracias a las Comunidades de Aprendizaje en y para la Vida, una iniciativa que comenzó en agosto pasado con el comienzo de clases y que consiste en que los estudiantes podrán seguir aprendiendo desde casa con los libros de texto, las guías de estudio y los recursos digitales. El 5 de junio se realizará la reunión de Comunidades de Aprendizaje para la Vida con el objetivo de definir cómo se evaluará el último trimestre. El 22 de junio se dará la apertura de la plataforma electrónica de la Secretaría de Educación para reportar calificaciones, privilegiando los grados que concluye nivel escolar. El 29 de junio se publicará el dictamen de asignación de espacios para educación básica. La emisión de boletas de calificaciones y certificados se hará el 1 de julio. La inscripción y el arranque del próximo ciclo escolar 2020-2021 está previsto para el 24 de agosto. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.